El municipio de Fresnillo está por recibir la segunda parte del programa Fortalecimiento para la Seguridad Fortasec, los cuales se invertirán en equipamiento, videovigilancia y vehículos. Así lo informa el secretario de gobierno, Juan Manuel Huera. Afortunadamente también ya estamos a punto de recibir. Este fin de semana vamos a estar muy probablemente en la Ciudad de México firmando la recepción de la segunda administración de Fortasec. Son aproximadamente otros tres millones de pesos que de igual manera se van a utilizar para reforzar el área de seguridad pública y con eso ya se completaría la administración completa de este programa federal en lo que corresponde al 2020. Como todos sabemos ya se adquirieron patrullas para la Policía Preventiva Municipal, se adquirieron motocicletas, los uniformes. En este año fue muy importante el apoyo que se les dio para equipo de protección sanitaria para ellos, personal, guantes, cubrebocas, uniformes para cuando tuvieran que acceder a un lugar complicado por lo de la pandemia, gel, implementos de limpieza, todo eso con la finalidad de protegerlos a ellos, porque bueno son un cuerpo de seguridad pública que también está por su función, más en contacto con personas y bueno también el riesgo es mayor. Aparte de eso, los nuevos módulos de videovigilancia que va a haber para Fresnillo también fue muy importante adquisición, apoyo para todos los compañeros que ya están certificados, que ya son la gran mayoría de elementos y bueno creo que este año Fortasec se utilizó de la mejor manera posible, que fue reforzando el área de seguridad pública municipal y te digo con la adquisición de equipo de seguridad para los compañeros. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.